Impactan, es como si fueran un 70% de, equivalen al 70% de egresos del presupuesto del municipio. Esto nos dice mucho, ¿verdad? Porque quiere decir que nosotros hacemos, somos parte importante del desarrollo social de la ciudad, ¿verdad? Y que gestionamos recursos a medida internacional, nacional y local. Otro de los objetivos es también reconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Esto quiere decir, habemos 300 organizaciones, ¿verdad? Que no nos conocemos, entonces queremos reconocer nuestro trabajo, conocernos, ¿verdad? Y de esta manera podernos vincular de mejor manera para poder llevar a cabo un mejor trabajo ante la comunidad. Y también el tercero es ser una fuerza política. ¿Qué quiere decir esto? Queremos decirle a nuestros gobiernos que estamos aquí, que queremos ser parte de sus decisiones, sobre todo las que tengan que ver con el desarrollo social de la ciudad. Somos personas con experiencia, tenemos 15 años ya trabajando en esto, somos profesionales, nos hemos preparado para trabajar en beneficio de la comunidad. Creo que es un activo social, un capital social bastante bueno que nuestro gobierno también tiene que aprovechar y trabajar en vinculación.